Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción La última vez que lo vimos, no sé si hablamos o discutimos Acordamos en distintos caminos, pero aún así, íbamos ser amigos Pero a pesar de todo, aunque sea como otro, te deseo bien Pero el que te ande enamorando, dile que le voy a dar problemas Si te veo conmigo Dile que tu ex es un loco, que nunca te olvida, que por ti da la vida Dile que yo soy de la calle, que no como esa, le voy a dar problemas Dile que no soy fácil, que soy un tipo celoso Dile que tú enamorado, bebé ponlo claro Que por ti ya estás amando Dile que tú eres mía na' más Y que por ti cojo 20 felonías más Así somos los tights Por más que yo te quiera ver feliz Si no es a mi lado, nunca lo será La última vez yo juré no molestarte más, pero no aguanté Sentí presión de los panas cuando dijeron que te vieron junto a él Pero a pesar de todo, aunque sea como otro, te deseo bien Pero el que te ande enamorando, dile que le voy a dar problemas Si te veo conmigo Dile que tu ex es un loco, que nunca te olvida, que por ti da la vida Dile que yo soy de la calle, que no como esa, le voy a dar problemas Cuéntale Dile que no soy fácil, que soy un tipo celoso Celoso Cuéntale Dile que tú enamorado, bebé ponlo claro Que por ti ya estás amando Tú me conoces, sabes cómo me pongo Y si te veo con él yo no respondo Evítame un caso, sabes que por ti fracaso Es que no te puedo ver entre sus brazos Tú me conoces, sabes cómo me pongo Y si te veo con él yo no respondo Evítame un caso, sabes que por ti fracaso Es que no te puedo ver entre sus brazos Dile que tu ex es un loco, que nunca te olvida, que por ti da la vida Dile que yo soy de la calle, que no como esa, le voy a dar problemas Cuéntale Dile que no soy fácil, que soy un tipo celoso Celoso Cuéntale Dile que tú enamorado, bebé ponlo claro Que por ti ya estás amando Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción